Entonces volviendo al tema de los modelos Cuando heredamos de la clase model de Django Automáticamente en nuestras clases modelo Se quedan implementados unos métodos save y un método delete Que se encargan de, en el método save, crear o actualizar el objeto No tenemos un método update, no, es un método save que guarda el objeto Si no existe lo crea y si ya existe lo guarda Y el método delete que lo que va a hacer es borrar Y las clases modelo tienen un atributo de clase Que es lo que se llama un model manager Y ese model manager es el que se encarga de hacer las peticiones a la base de datos Para recuperar objetos de la base de datos Este model manager suele estar en el atributo objects del modelo Es decir, que si yo llamo, como es un atributo de clase Si yo llamo a foto.objects estoy accediendo al model manager Y ese model manager me va a dar una serie de métodos para recuperar información de la base de datos Por ejemplo, si quiero recuperar todos los objetos de la base de datos Pues tendré que acceder al model.objects, que object es el model manager Y decirle que me dé todos con el método all Si quiero filtrar, lo mismo, pero en lugar del método all Utilizar el método filter En el cual le puedo indicar el nombre del campo por el que puedo filtrar Como un parámetro nombrado Y el valor del campo filtrado Fijaos, aquí Django lo que va a hacer es utilizar la potencia De los parámetros nombrados de Python Para implementar las queries en la base de datos Esto a mí me parece fantástico y súper elegante ¿Vale? Súper elegante Si queremos recuperar un solo elemento Existe un método get Que a mí no me gusta Porque este método Lo que hace es que si no encuentra el objeto Lanza una excepción Un model.doesnotexist Y si encuentra más de un objeto por esa búsqueda Porque ese método solo espera recuperar un objeto Lanza otra excepción que es multiple objects returned Multiple objects returned Entonces digamos que aquí tú Para gestionar esto con este método Te tienes que implementar una lógica de try set ¿Vale? De try catch Y a mí las excepciones pues no me gustan Porque no es un código tan fácil de leer Como pueda ser un if ¿Vale? Que a mí me parece más natural Pedir a la base de datos y decir Si hay uno es que tengo Y si no hay uno es que tengo O no tengo o que hay más Y no me interesa Me parece más lógico utilizarlo así Pero bueno Sobre todo yo no lo he organizado por el flujo Pero bueno Para gusto Todo eso es lo que me parece Gracias 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 Gracias.